El senador electo por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, declaró este miércoles que desde la Cámara Alta se mantendrá vigilante para que se ejecute una efectiva lucha contra los actos de corrupción cometidos en gobiernos pasados y los que pudieran ocurrir en el futuro. Rafael Lara nos presenta la historia. El discurso contra la corrupción administrativa se mantiene latente en figuras que entienden que el país estará mejor situado si se frena la fuga de recursos por esta vía. Antonio Taveras dijo que trabajará para que en el país haya una justicia independiente como lo prometió a la nación el presidente electo Luis Abinader. Ni la corrupción del pasado ni la corrupción que pudiera venir en nuestro gobierno. Estaremos de frente vigilante. El senador electo pidió a los dominicanos que hagan un fiel y efectivo ejercicio ciudadano en defensa de los intereses de la nación. Y que le exijamos a los políticos que cumplen con su función y que seamos permanentemente críticos y activos de las acciones de nuestros gobernantes. Otro funcionario electo que recordó su promesa de transparencia en lucha contra el robo de los recursos públicos es el alcalde por Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Recordó que la Cámara de Cuentas realiza una auditoría a la pasada gestión municipal de Alfredo Martínez y dijo que si hubo hurto no escatimará esfuerzos para acudir a la justicia. Y lo que sea corrupción, lo que sea judicializable, los procedimientos están establecidos en las leyes. Un alcalde no es uno que anda persiguiendo delitos, sino si están establecidos en las auditorías que se hagan, eso es automático. Caminan solo y están las reglas establecidas en las leyes de cómo se lleva a cabo un proceso contra un alto doloroso. Jiménez dijo que encontró el cabildo con una deuda de más de 1.600 millones de pesos, pero que solo honrará los compromisos que sean legítimos. Rafael Lara, CDN.